Fue aprobado un proyecto de ley para que todos los padres de familia tengan tres clases semestrales en la institución educativa donde estudien sus hijos. La iniciativa que pasa a plenaria del Senado pretende precisamente involucrar aún más a los padres de familia en la educación de los menores. Lo que se quiere con esta iniciativa es que los padres de familia estén involucrados en la educación de sus hijos junto con las entidades educativas. Por eso recibirán clases en temas acordados con las asociaciones de padres sobre temas de coyuntura y de necesidad para los niños y adolescentes. Va a ser de obligatorio cumplimiento donde cuando vayan a firmar las matrículas los padres deben de comprometerse a que van a asistir a por lo menos tres escuelas de padres durante el año. Uno de los objetivos es unir la familia como núcleo fundamental de la sociedad. Por esa razón se recalca que los primeros responsables de la educación de los hijos son los padres. Lo que se busca es que haya una integración entre la familia, el Estado y el colegio para tener niños y adolescentes mejores educados y fortalecidos en los principios y en los valores. El proyecto también contempla que quienes incumplan las clases serán sancionados con trabajos sociales. Para que toda la sociedad colombiana le vuelva a dar importancia a lo que significa la atención de los padres y madres en la educación de sus hijos. Esto nos va a llevar a prevenir muchas situaciones que hoy en día no se les está dando ni prestando atención. Hoy celebramos realmente esta gran oportunidad que se está permitiendo para los niños, para los jóvenes de nuestro país. El Ministerio de Educación supervisaría este proceso y realizaría programas de capacitación para poner en práctica estas escuelas y garantizar la información, atención y prevención en el desarrollo integral de los menores. El proyecto pasará a plenaria de Senado.